Como un sol me volveré en luz Como un sol me volveré en luz Entre muerdagos y flores secas Mi tristeza me da jaquecas Y sé lo que piensas De lo que es mi esencia A base de demencia Construir falsas moralejas La religión no va con la ciencia Y mi inconsciencia es mi conciencia Cada paso, cada palabra Es un estallido de mi alma Y mis armas solo son Palabras que impactan en mentes retrasadas Cada mirada que he perdido En el tiempo es olvido Yo ya no sé si lo bueno es lindo Si lo malo de la vida es benigno Como tus palabras se han vuelto antioxidantes Mis bromas se han vuelto menos hilarantes Soy el despasaje en paisajes sin pasaje Me he vuelto algo que no era antes Y tal vez sea tarde Para actuar como cobarde No existe el viento que avive Lo que ya no ha de Como un sol Me volveré luz Aunque aquí no estés tú Como un sol Me volveré luz Aunque aquí no estés tú Eso me digo a mí mismo No necesito a nadie conmigo Si quiero brillar No necesito a nadie Solo un balde con ideas Ser distinto es mi regla primera Y si no la entiendes te Le explico Si hoy es puto lunes Yo soy domingo Vendeme un abrazo Vendeme un abrazo total Yo siempre lo rechazo Vendeme un abrazo Vendeme un abrazo total Yo siempre lo rechazo Vendeme un abrazo Vendeme un abrazo total Yo siempre me empacho de rechazo Vendeme un abrazo Vendeme un abrazo total Yo siempre me empacho de rechazo Como un sol, me volveré luz, aunque aquí no estés tú. Como un sol, me volveré luz, aunque aquí no estés tú. Yo voy a ser luz, aunque no estés tú. Como tus palabras se han vuelto antioxidantes. Mis bromas se han vuelto menos hilarantes. Soy el despasaje en paisaje sin pasaje. Vuelto a algo que no era antes. Y tal vez sea tarde para actuar como cobarde. No existe el viento que avive lo que ya no arde. Como un sol, me volveré luz, aunque aquí no estés tú. Como un sol, me volveré luz, aunque aquí no estés tú. Como un sol, me volveré luz, como un sol, me volveré luz. Aunque no estés tú. Como un sol, me volveré luz. Como un sol, me volveré luz, aunque aquí no estés tú. Como un sol, me volveré luz, aunque aquí no estés tú. Como un sol, me volveré luz.